¿Cuándo se juzga en Rosh Hashanah? El agua se hace en Sukkot, en Pesach sobre la tehuah, trigo, cebada, y en Shavuot sobre las frutas del árbol. Hay otra tercera opinión, que la persona lo juzga en diario. Y hay una cuarta opinión, que la persona le juzga en cada hora. Viene la Mara y dice, ¿como quién nosotros opinamos hoy en día? Dice la Mara, nosotros opinamos como la opinión que la persona lo juzga en diario. ¿Cuál es la prueba? ¿Qué hacemos de fila todos los días? Si hacemos de fila todos los días, eso quiere decir que hay un juicio. Si no hay nada, ¿para qué hago de fila? Aquí acabó una Gemara. En la página siguiente, viene la Mara y trae, Amarabikorosveday, Amarabiyo Hanan. Tres libros se abren en Rosh Hashanah. Dice la Mara y trae, Amarabiyo Hanan. Hay tres libros que se abren en Rosh Hashanah. El libro de los Tadikim Gemurim, el libro de los Rechayim Gemurim y el libro de los Benonim. Los Tadikim Gemurim se escriben y se sellan lealtarle Jaim. Los Rechayim Gemurim se escriben y se sellan lealtarle Mitá. Los Benonim se escriben en Rosh Hashanah y se sellan en Yom Kippur. Lo que hay que entender en esta Gemara hay que entender varias cosas. Primero, Rebikorosveday en nombre de Rebiyo Hanan son Emorahim. Y los primeros que mencionamos son Tanaim. Un Emorah no puede discutir como un Tana. Y si vamos a intentar cuadrar a Rebikorosveday como alguien, es como el Tana que no opinamos la Alahá. Porque nosotros ya dijimos que opinamos como Rabi o sí, que la persona lo juzga en diario. Y el Tana anterior que dijo que se juzgan Rosh Hashanah y se sellan en Yom Kippur, no es la Alahá. Entonces si es así, Rebikorosveday sale que no es la Alahá. Y ese Tana tampoco es lo que está diciendo Rabi o Hanan. Pero en el Tana nunca mencionó que hay Rechayim Benonim Itzadikim. Nunca mencionó eso. Entonces si es así, ¿cuál es el Din en Rosh Hashanah? El Tosfotrae que el Din es para el Din de Olam Abba. ¿Qué quiere decir para el Din de Olam Abba? Si esta persona es Bena Olam Abba o esta persona no es Bena Olam Abba. Es de lo contrario. Si a él le toca Olam Abba esta persona, si es que él muere en ese momento donde llegaría o no. ¿Para qué se hace ese Din? Si la persona igual lo van a juzgar cuando llega al Shamaim. Después de 120, la persona lo juzgan. ¿Para qué necesitan juzgarlo cada año y al final otra vez renovar un juicio en el momento cuando llega al Shamaim? Mi papá en su libro explica para que le den como un pasaporte si él va al Ganen o Gainam y así va a cambiar su estatus. Se podría aumentar que en el Tosfot se entiende que si la persona esta se le fijó que él es Bena Olam Abba. Si es Bena Olam Abba y le toca a Olam Abba, ahorita antes la persona necesita ver cómo llegar a Olam Abba porque puede pasar que tenga muchas Averot, aunque él tiene más Mitzvot que Averot y le toca a Olam Abba, pero podría ser que tiene muchas Averot, que esas Averot van a impedir su llegada al Olam Abba. ¿Qué necesitan hacer del Shamaim? Cuadrar una manera en el año que se le perdonen esas Averot para que si él llega a sus 120 años, se va a poder llegar a Olam Abba. Y lo mismo lo contrario. Luego hablen a una persona que se le fija que él es el Gainam. Hay que... Del Shamaim necesitan ver cómo cuadrar que él pueda llegar al Gainam. Porque puede ser que tenga muchas Mitzvot, aunque sus Averot son más grandes y su Zagdim fue Gainam, pero para poder llevarlo al Gainam hay que cuadrar todo. Cuadrar todo, hay que darle zejuyot, hay que darle cosas buenas para borrarle sus Mitzvot, y así él va a lograr llegar al Gainam. Si es así, podemos decir que Ripío Hanan y el otro Taná de Andréo, o Ripío Sí, o todos los Tanáim que mencionaron atrás, no hablan de lo mismo. Ripío Hanan habló sobre un Din de Olam Abba. Este Din de Olam Abba es un Din que se hace separado y este todo lo reconoce. Aparte de eso, de otra discusión, si también juzgan sobre este Olam de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, o hay quien opina que se juzga a diario. Y en esa opinión nosotros podemos opinar que se juzga a diario. Realmente. En Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, lo principal es el Olam Abba, y lo demás se hace a diario. Es un poco difícil, porque nosotros en Rosh Hashanah sí decimos eso está bien, pero parnasato va. Hablamos sobre cosas también de este Olam. Si decimos que todo el juicio en Rosh Hashanah es solo sobre cosas de Olam Abba, ¿cómo hablamos de este Olam? Hay quien argumenta que realmente Rabir Gors Fedai solo vino a explicar la opinión que dijo que se juzga en Rosh Hashanah y se fija en Yom Kippur. Pero para poder explicarlo, él viene y me dice cómo se juzga a los Tadikim, los Seiyan de una vez, y a los Rechayim también. Pero aún así, tanto los Rechayim como los Tadikim tienen posibilidad de cambiar. Los 10 días de Teshuvah hasta Yom Kippur, ¿por cuánto que el libro está en la mesa? Porque el libro de Benonim lo tiene todavía. El libro de los que están en la mitad, todavía no saben si Olam Abba o Olamazé, están en la mesa. Si tienen los libros en la mesa, se puede borrar y cambiar. Hay que solo abrir el libro y cambiar. Si es así, todos pueden cambiar y hacer otra de la... Según la conclusión, igual todos nosotros opinamos que en Rosh Hashanah hay un Din, y en Yom Kippur necesita haber una Hatimah, porque lo hacemos claro en la Tefilah, no vamos a mentir en la Tefilah. ¿Qué es exacto de lo que opinamos? Hay varias posibilidades, pero seguro que hay algo así. Un Din en Rosh Hashanah y un Sakdí en el Yom Kippur.